Ahora vamos, hemos hablado mucho sobre cómo podemos entender a las víctimas, pero yo les mencioné una y otra vez que nosotros tenemos que enfocarnos siempre en este enfoque de primero las víctimas, siempre, porque si hacemos esto, no nos vamos a poder equivocar. Los niños siempre tienen que estar seguros y cuidados, así que las víctimas primero. Tal vez el mayor regalo que podemos dar a las víctimas es escucharlas con un corazón compasivo, compasivo. Yo sé que a veces las personas esto los pone un poquito nervioso. ¿Cuántos de ustedes acá en la sala, alguien les ha dicho a ustedes que fueron abusados cuando niños sexualmente? ¿Cuántos de ustedes, alguien les dijo que habían, levanten la mano, alguien les contó a ustedes que sufrió abuso sexual? Así que es bastante común. Ahora la gente lo dice. Ahora, la pregunta es que a veces nos ponemos un poquito nerviosos. ¿Qué les digo? Oh, qué espanto. La mayoría de las veces no sé qué hacer. Esta es mi respuesta. Simple, escuchen. Escuchen con un corazón compasivo. Es lo más importante que uno puede hacer, escucharlos con un corazón compasivo. Es el regalo de escuchar a las personas. Las víctimas necesitan que se las escuche, que la iglesia las necesite y que la iglesia las va a escuchar. Cuando tratamos de entender el impacto que tiene el abuso sexual de niños, acá tenemos un gráfico de los autores Finkelhorn y Brown que determina cuatro niveles de impacto. traición, sexualización traumática, estigmatización e impotencia. Voy a ir viendo rápidamente estas tres. Pero tengo que decir que todas las víctimas son distintas. Habrá víctimas que se trauman por toda su vida y esa es una situación dificilísima. A otras víctimas tal vez no se parecen, no tan afectadas. Algo, pero no enorme. Y tenemos todo el rango entre medio. Cada víctima es distinta. Si ellos le dicen, no le afectó demasiado, hay que tener cuidado, atención. Pero algunas han logrado superarlo. Pero la mayoría les queda un impacto fuerte. Primero, entonces, la traición. Siento que esta es tal vez la parte más traumática y difícil de ser víctima de abuso sexual infantil. Porque la víctima confiaba en el adulto. Y en el caso de un sacerdote, confió en un sacerdote. Y esta confianza es básica y es parte de la fe. La fe es más que decir, creo que existe Dios. Parte de la fe es creer y confiar en Dios. Creo que existe Dios. Confío en el Señor. No se puede establecer una relación con Dios ni establecer una relación con los demás a menos que usted tenga confianza. Pero esta se rompe. Este es fundamento que establece la relación que es la confianza. ¿Qué haría usted si alguien le cuenta? Ustedes pueden ayudar a rearmar la confianza. Que esa persona confíe en ustedes. Cuando alguien les cuenta que fue abusada sexualmente, usted debe ser una persona digna de confiar. Y tal vez el objetivo básico, primordial, es establecer una relación de confianza sana con esta persona. Y ustedes se van a dar cuenta lo sanador que es. Y si no lo hacemos, pero vemos que vuelven a confiar en nosotros, pero no respondemos bien, reforzamos la herida. Pueden entonces confiar en nosotros, porque es importante que vengan a la iglesia. Dicen que fueron abusados. ¿Somos dignos de confianza? Ustedes son cositas pequeñas que son importantes. Entonces, les digo, venga a mi oficina el jueves a las tres. Vaya el jueves a las una. Sea digno de su confianza. No le prometa cosas a las víctimas que usted no puede darle. Primero, sea digno de confianza y establezca una relación de confianza con la víctima. Y no espere que la víctima les parezca fácil. Muchas veces yo le digo, venga a la una en mi oficina y no llegan a mi oficina. De uno se siente, se enoja porque no llegaron. Pero tal vez no fueron a mi oficina porque están aterradas o nerviosas o llegaron a la oficina, pero no lo lograron y se fueron. Hay que reconstituir la confianza. Y usted debe tener paciencia con las víctimas porque están tratando de rearmar o reconstruir algo que perdieron. Estas son las etapas del duelo. Ustedes han visto las etapas del duelo. Todos los que hemos estudiado estudios de teología pastoral o psicología, es la típica etapa del duelo. Pero creo que una de las primeras etapas es el shock, la negación. Así como el abusador niega, a veces las víctimas también niegan porque es tan difícil poder realmente asumir que fueron abusadas. Y esta es una de las razones por las cuales lo reprimen. Tal cual como los abusadores, la cosa está un poco en la nebulosa. No lo reprimieron totalmente, pero es un recuerdo un poco borroso porque es demasiado doloroso asumir que mi abuelo, mi sacerdote, mi padrastro, mi tío me abusó sexualmente una y otra vez. Y entonces tienden a reprimir un poco este recuerdo. Pero cuando tienen 30, 40, 50 años y la psiquis es muy fuerte y logra lidiar con esto. Y en este momento surge el recuerdo. Y la persona ya está lista para poder enfrentar por más penosa que sea la situación. Una de las cosas más, el resultado más penoso del abuso sexual es que hay una revictimización. Los abusadores como que sienten que niños son vulnerables. Muchas mujeres que fueron abusadas sexualmente de jóvenes y vuelven a ser abusadas como mujeres adultas porque aprendieron a ser víctimas. Aprendieron una conducta de víctimas y siguen siendo abusadas hasta porque se sienten impotentes, que no tienen una voz y es importante que pasen al estado de sobreviviente y no sean revictimizadas. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a las víctimas cuya confianza fue traicionada? Lo más importante, construir relaciones de confianza con nosotros. Y esto es lo más importante de lo que puede hacer la iglesia por ella. Escuchar con compasión y es lo que mejor hacemos. ¿Qué hacemos mejor en la iglesia? ¿Qué es lo que hacemos mejor? Escuchar con compasión, nos importa a las personas y cuidamos a las personas. A veces los sacerdotes se enojan y dicen, ¿cómo puedo hablar como sacerdote con una víctima de abuso? Hable y actúe como un sacerdote de verdad. Y esta es una de las fallas y los errores que hicieron los obispos de Estados Unidos. A veces actuaban como abogados. Viene la víctima y dice, fui abusada y el obispo dijo, sí, no, hablen con mi abogado. Ya, que le tome la denuncia. Y nos vemos en la oficina del abogado a la una, con el abogado. Suena como un abogado. La víctima no quiere que el obispo sea un abogado, quieren que sea un representante de Jesucriste. Y así hacemos lo que hacemos mejor, ser una voz compasiva, atenta y tenemos que ser una presencia pastoral. Que los abogados hagan su cuento, su trabajo. Porque a veces los abogados dicen, no hablen porque ustedes van a caer en juicio, denle la patada al abogado. Usted tiene que decir, no, que el abogado haga el trabajo de abogado, pero nosotros somos pastores, vamos a cuidar, ser compasivos. Y por ejemplo, si alguien viene a su oficina y le dijo, murió mi padre anoche, ¿qué le va a decir? Bueno, ¿murió o no murió? Tal vez. Bueno, vamos a mandarle el abogado. Y yo quiero ver una foto del cadáver. Entonces, tal vez, no. ¿Qué hace usted hoy? Qué pena. Qué pena que se murió su padre. Mire, ¿qué le decimos si una persona va a la oficina y dice, he sido abusado, sospechamente? Qué terrible. Ay, qué pena que pasó. Por favor, usted se sienta. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Y usted dice, cómo lamento, esto nunca debió haberle pasado. Entiendo lo doloroso que es esto para usted. Pero, ¿somos capaces de escuchar a dolores de separación? ¿Somos capaces de escuchar la rabia, la ira de las personas? Porque a veces nos sentimos cómodos cuando las personas están furiosas. Las personas, pero las víctimas, no, en algún punto es necesario que pasen, pero tienen que enojarse primero. Y después, superar. Como iglesia, debemos escuchar a personas que están furiosas con nosotros. Pero, cada sacerdote que ha pasado por un curso en el seminario debe ser capaz de asumir y absorber la rabia de las personas y no ponerse a la defensiva. Esa señor, o de la iglesia, y esto es lo que piense. Usted tiene que ser capaz de escuchar con compasión y absorber la rabia. Porque es importante que las víctimas expresen su rabia. Y tengo una experiencia que es cierta. Un psicoterapeuta fue a un taller sobre protección y abuso infantil. Ella terminó el taller y volvió a su consulta. Y ahí volvían sus pacientes. Y en la semana pasada, muchos de sus pacientes le revelaron a ella que habían sufrido abuso sexual como niño. Y la pregunta fue, ¿pero por qué después del taller, ahí empezaron a contarme que habían sufrido abuso sexual? Porque ella no sabía que había ido al taller. Y su propia respuesta es, por primera vez estaba dispuesta a escucharlas. Los niños y los adultos abusados sexualmente no los dicen a menos que nosotros estemos dispuestos y seamos capaces de escucharlas. Es como que es importante que aprendamos a estar dispuestos y seamos capaces de escuchar. Este sería un aprendizaje. Si no escuchamos, yo lo dije ayer, nosotros vamos a infligir la segunda herida. Y hay como cuatro o cinco factores que afectan lo traumático que puede ser un abuso sexual. ¿Cuánto hirió el abuso sexual a la víctima? Creo que son cinco factores. El primero, ¿qué duración tuvo? Si pasó por un largo periodo de tiempo, el abuso es peor. Dos, ¿hubo fuerza o violencia en el abuso? Mientras más fuerza o violencia hay, más traumático es el abuso. El tercero, ¿qué cercanía había en la relación entre la víctima y el agresor? Padre, padrastro, entrenador, sacerdote. Mientras más cercana la relación, más traumática es el abuso. Cuarto, ¿qué edad tenía la víctima? Mientras más joven es la víctima, más pequeño, más traumático. El factor quinto, el cinco, es cuando usted le contó a alguien y la primera persona a quien usted le contó, ¿cómo reaccionó? La primera persona, cuando alguien le dice fue abusado sexualmente y ella le dice, nunca se lo había contado antes a nadie. Es muy importante que usted escuche con atención, porque la reacción tendrá un tremendo impacto en entender lo traumático de este abuso. Si usted escucha con atención, empieza la sanación. Si usted escucha mal o negativamente, hay una segunda herida. Luego, cuando hay una sexualización traumática, hay un psicoterapeuta en Nueva York que trabaja con prostitutas. Ella dice que descubrió que 100% de las prostitutas con quienes ella trabaja sufrieron abuso sexual cuando niñas, todas. Y ella dijo, tiene sentido porque como niños, la sexualidad fue herida y traumada por el abuso. Y aprendieron a intercambiar sexo por favores con los adultos y ahora entonces se venden en la calle como prostitutas. Y también, ustedes que trabajan con parejas casadas, no es poco frecuente que las víctimas de abuso tengan problemas de relación sexual con su cónyuge. Porque la sexualidad se asocia a algo negativo, se asocia al sexo, al temor, terror, manipulación, daño, dolor. Y por lo tanto, es difícil en un matrimonio tener una buena relación con su cónyuge. Desgraciadamente. Muchas veces veremos que las víctimas de abuso sexual se tornan promiscuos como adultos. O son frígidos, no tienen frigidez. La estigmatización. Desgraciadamente, muchas víctimas se sienten culpables del abuso mismo. Y con frecuencia los abusadores les dicen, es tu culpa que haya sucedido esto. Tú vienes hacia mí y tú lo disfrutas. Y fisiológicamente, cuando los niños son manipulados fisiológicamente por el abusador, el cuerpo reacciona como reacciona el cuerpo. Entonces, puede haber realmente alguna excitación sexual, aun cuando estén siendo abusados. Entonces, la víctima está confundida. Si mi cuerpo respondió sexualmente, significa que yo lo quería o lo deseaba. Pero esto no es verdad. Muchas veces las mujeres que son violadas se sienten culpables porque su cuerpo reaccionó fisiológicamente. Y entonces piensan que ellos estaban dispuestos. No, esto es una respuesta fisiológica. No tiene nada que ver con que la víctima estuviera dispuesta. Pero muchas veces se sienten, entonces, culpables por su reacción. Una vez escuché a un terapeuta que me decía que había tenido un abuso a los seis años. Y yo le pedí que trajeran una fotografía de cuando tenía seis años, cuando había sido abusado. La trajo y yo decía, mire la fotografía, ¿puede un niño de esa edad ser responsable por haber sido abusado sexualmente por una persona de 30 años? Entonces, comenzó a darse cuenta que realmente no era responsable y que no era culpable del abuso. Pero muchas veces las víctimas se sienten responsables y tienen una baja autoestima y tienen una visión negativa de sí misma. Aquí tenemos un caso de estudio. Estudio de caso. Estudio de caso. Léanlo, por favor. Léanlo, por favor. Hay algún clínico aquí. Entonces, van a saber cuál es el diagnóstico probable de este caso. Probablemente esta persona tiene una personalidad límite. Hay muchas mujeres límite que han sido abusadas sexualmente. Vamos a encontrar que muchas de las víctimas de abuso tienen desórdenes mentales, trastornos mentales de adultos. La razón por la cual la persona enloqueció fue porque fue abusada. El abuso puede llevar a este tipo de patologías a medida que la persona crece. Y muchas veces, entonces, es difícil abordar esto. Muchos de ustedes que trabajan en la oficina de la diócesis y que trabajan con las víctimas de abuso, tienen que estar preparados para enfrentar este tipo de patologías. ¿Cómo ayudamos a las víctimas cuya autoimagen ha sido estigmatizada? Lo obvio es tratarlos con respeto y dignidad. Lo peor que podemos hacer y que con frecuencia pasa en la sociedad es que se le culpa a la víctima. Y esto lo vemos con frecuencia. Chicas que han sido abusadas, le dicen a sus padres, le dicen al padre y los padres las golpean por ellos. Y en la iglesia muchas veces vienen las víctimas a denunciar y el sacerdote es trasladado por esto y culpan a la víctima porque denunció a este sacerdote. Esto sucede muchas veces y eso refuerza su sentimiento de vergüenza y de culpa. Pero cuando lo tratamos con respeto y dignidad, eso ayuda a sanar algo de estas lesiones, de este daño. Una de las cosas de ser abusado como menor, si uno es un niño chico y usted es abusado por una persona adulta, alta, grande, la sensación es una de impotencia. Entonces hay un gran sentido de impotencia. Me siento impotente ante esta situación. Entonces una de las tareas que tenemos es reempoderar a esa persona. Y la forma que lo podemos hacer es, la diócesis dice, vamos a pagar por tu tratamiento porque fuiste abusado sexualmente y vamos a pagar tu tratamiento y lo que hacemos es que puedan elegir al psicólogo o al terapeuta. Y si ustedes tienen su psicólogo propio, le dejamos que la persona elija a la persona que lo va a tratar. Eso es darle más autonomía, más poder. La persona denuncia el abuso, tenemos una reunión. ¿A dónde te gustaría que nos reuniéramos? ¿Dónde nos juntamos? Dime, ¿dónde quieres que nos juntemos? Le damos la posibilidad de elegir. Les voy a dar un ejemplo. Estaba tratando con una persona anónima porque me contó en confesión que había sido abusada. Y esto fue antes que yo fuera psicólogo. Y la persona me lo dijo en el confesionario y la persona estaba muy nerviosa y realmente con mucho temor. Y yo pensé, ¿por qué está esta persona tan aterrorizada? Y le dije, ¿tú tienes mucho susto? Sí, tengo mucho susto. ¿Y por qué? Me dijo, hace muchos años, cuando yo estaba en un auto con un sacerdote, él puso llave al vehículo y me abusó sexualmente. Entonces, ahora entendía por qué ella estaba tan complicada. Estaba con un sacerdote en un espacio pequeño. Entonces, estaba respirementando ese abuso porque estaba en una situación similar, en un ambiente cerrado. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Entonces, yo le dije, gracias por contarme. ¿Por qué no vamos afuera? No hay nadie en la misa, vamos, sentémonos en la iglesia y me puede hacer tu confesión ahí. Y ahí ya se sintió aliviada la persona. Se relajó. Ya, estoy bien. No sé, ya puedo quedarme aquí, no hay problema, ya se relajó. Y por qué esa persona ya se pudo quedar en el confesionario y porque ya le di la posibilidad de elegir, si quieres vamos hacia afuera o nos quedamos aquí, tú elige. Esa persona se fue reempoderada. Entonces, esa es una posibilidad, reempoderar a las víctimas. Entonces, empoderar a las víctimas es una frase que encuentren su voz, que sepan hablar, que sepan expresarse, manifestarse y contar lo que les ha sucedido. Encontrar su voz, poder contar su historia. Entonces, el reempoderar a las víctimas es muy importante. ¿Cuántos de ustedes trabajan con víctimas en alguna forma? ¿Hay alguno que trabaja con víctimas de abuso? Uno de los problemas cambian de ser víctimas a pasan a ser abusadores. Y eso es difícil reconocerlo. Pero comienzan a tratar mal a la gente. Y muchas veces tratan mal a la iglesia. Hay grupos de víctimas cuyo comportamiento es más como de un abusador. Porque están tratando de encontrar su espacio. No quieren ser más víctimas. Pero entonces empiezan a actuar como abusadores. Comienzan a abusar verbalmente de las personas. Y tenemos algunos grupos así en Estados Unidos. Entonces, tenemos este péndulo que van desde víctimas a abusadores. Y eventualmente esperamos que sean sobrevivientes. Tratamos de empoderarlos sin dejar que abusen de nosotros. Y ahí hay una línea muy delgada. Voy a empoderar a esta víctima. Pero voy a dejar que usted elija. Pero no voy a dejar que usted abuse de mí. Y muchas veces ellos no reconocen que tienen un comportamiento abusivo. Acuérdense que ayer les mencioné que hay denuncias que llegan a la iglesia. Casi el 90% de las denuncias son fundadas. Entonces, la pregunta que surge es si hay recuerdos recuperados. Aquí hay una regla de oro que yo uso. Las personas dicen que reprimieron su memoria y 20 años después recuerdan por primera vez el abuso. Hay que tener cuidado con esto. La mente, la memoria, no es un video. Muchos piensan que la memoria es un video. No lo es. La memoria son orgánicas. Son simbólicas. Se cambian, se desarrollan, se mueven. Es un proceso. Entonces, cuando alguien dice, reprimí absolutamente memoria y ahora he recordado todo. Hay que decir, bueno, tal vez. Hay excepciones, pero hay que tomarlo con un poquito de cuidado. La mayoría de las veces lo que tenemos es que siempre me acordé, lo tenía en el subconsciente, pero ahora se me está haciendo más claro. Eso es normal. Eso no tiene problema. Pero si es una memoria recuperada completamente, hay que tener cuidado, hay que estar alerta. Ayer mencioné también que el número de víctimas que practican su fe es bastante baja. Especialmente si han sido abusados por alguien de la iglesia. El estudio que yo hice, su relación con Dios fue traumatizada. Especialmente si fueron abusados por un sacerdote. Tenemos que tener paciencia con ellos. Muchas veces las víctimas van a decir, no puedo ir a la iglesia los domingos. No me puedo quedar en la iglesia. No puedo ver a un sacerdote haciendo misa. Lo que hago es, muchas veces, voy a la iglesia cuando estoy solo y cuando no hay nadie y rezo solo. Es un proceso. Es un proceso tratar de volver y volver a la iglesia. Es uno de los desafíos de la iglesia es tratar de ayudar a las víctimas a reconectarse con la iglesia. Esto es difícil y no sucede con frecuencia. Algunos de nuestros obispos lo que hacen es, tienen misas anuales, sanadores, y se juntan con las víctimas en forma privada, tienen misas sanadoras, van hacia ellos. Eso es lo mejor. Aquí es cuando un obispo hace la diferencia. Es fantástico cuando un sacerdote o una hermana lo hace, es estupendo, pero cuando el obispo lo hace, realmente hace una diferencia porque él representa a la iglesia. La presencia del obispo hace mucho y es una gran ayuda. Cuando se trabaja con víctimas, no les pida que perdonen al abusador. Y hay una razón para ello. Y hay una razón para ello, porque perdonar... Jesús recibió a los escribas. Pero ustedes pueden estar enojados con esa persona y perdonarlos, pero la mayoría de la gente no reconoce esa posibilidad. Así que no utilicen la palabra perdón, porque ellos van a pensar que ustedes tienen que tener un sentimiento favorable a ese obeso o a su dolor. Entonces, no usen la palabra de perdón. Cuando hablan con las víctimas, es para que perdonen al abusador, porque es mal interpretado y se transforma en algo traumático. Porque se les está diciendo a la víctima que han sido víctimas victimizadas y a la vez se les está pidiendo que no sientan rabia hacia el abusador. Piden perdón. Cuando los obispos en Estados Unidos escribieron el Dallas Charter, que es una guía de Dallas, no usaron la palabra pedir perdón en ninguna parte aparecía. Entonces, los sacerdotes lo hicimos notar. Y les dijimos, no usaron la palabra pedir perdón. Hay que usar esta palabra. Nosotros pedimos perdón como iglesia. Y si ustedes leen el documento ahora, van a ver cuántas veces aparece el pedir perdón. Porque realmente al final lograron introducir esta palabra. Y nosotros nos pedimos perdón. Algunos de los obispos jóvenes dijeron, yo no era obispo en esa época. ¿Por qué me debería pedir perdón? Yo no voy a pedir perdón si yo no hice nada. No es el punto. No se trata de que si ustedes lo hicieron personalmente, pero ustedes representan a la iglesia. La iglesia tiene que pedir perdón por estos abusos. Siento tanto que esto les haya sucedido. No se puede asumir. Muchas veces pedimos perdón. Y un mes después son entrevistados por los medios y dicen, nunca me pidió perdón. Nunca me pidió perdón. Tenemos que pedir perdón una y otra vez. Uno de los desafíos que vamos a tener es que la víctima va a decir, ¿dónde estaba Dios cuando sucedió esto? ¿Dónde estaba Dios cuando esto sucedió? Y es un tema permanente cuando ocurren las cosas malas. Es uno de los grandes desafíos de la vida espiritual. ¿Y dónde estaba Dios cuando me ocurrió esto tan espantoso? Normalmente decimos cosas como, Dios estaba ahí contigo apoyándote, o estaba, qué sé yo. Pero lo más importante es que cuando decimos, qué pena, realmente lo siento mucho, mucho, que sientan la confasión, porque transmite una verdad teológica, que Dios sufre en Jesucristo con ellos, y que Dios no quería que ocurriera esto, y Jesús está sufriendo con ellos. Así que Dios sufre con ellos y para ellos. Es el mensaje cuando somos compasivos y pedimos perdón. Esperamos que el mensaje se sienta como verdadero, real. Entonces, tienen que ser capaces de enojarse con Dios y enojarse con el abusador, el agresor. Y les voy a dar algunas pautas o líneas guías, porque si alguien se acerca a usted y le dice, fui abusado sexualmente, les voy a dar estas siete recomendaciones. Podrían, no sé si ellos tienen, las personas tienen copias de las transparencias, no tengo ningún problema que tengan ustedes copias de esta presentación. Bueno, primero, uno, créale a la persona. Alguien dice que fue abusada, y usted es la persona que la escucha. Primero, créale, no somos abogados, no somos juicios que ellos ocupen después. Alguien viene al sacerdote y le dice, mi papá murió anoche. ¿Qué le voy a decir? ¿Tal vez murió, tal vez no murió? No, pues, ay, qué pena, qué triste, qué pena que murió tu padre. Es lo mismo acá, créale a la persona. Segundo, asegure que la persona que hizo lo correcto en decirle, porque siempre hay un conflicto, siente que estoy traicionando al abusador, estoy traicionando al miembro de mi familia. Dígale, qué pena que hayas pasado por esto y estoy muy feliz que me lo hayas podido contar. Tercero, no reaccione exageradamente. Hay que ser compasivo, presente, pero no sobre reacciones. Diga, es horrible lo que pasó. Y si usted empieza a gritar y qué sé yo y descontrolarse, no. Lo que vamos a tener en la sala es dos personas fuera de control. Necesitamos una sola persona fuera de control, que es la víctima. Tiene que ser compasivo, atento, pero si usted lo aborda o trabaja de forma atenta y firme, el mensaje es, ok, terrible, pero hagamos esto, podemos lidiar con esto. Tú y yo podemos abordar esto, porque muchas personas piensan que fue terrible, espantoso, y nadie realmente puede lidiar con este problema. Mi mensaje es que le podamos decir nosotros dos, vamos a ir viendo esto y vamos a poder enfrentar y trabajar el problema. Y al cuarto, no presione a la persona para que le dé más detalles. Ya es suficientemente distinto, difícil. Yo antes, y la persona le dice, nunca se lo había contado antes, fui abusada sexualmente. Yo normalmente digo, pregunto una o dos preguntas abiertas. Ay, qué terrible, a ver, cuénteme qué pasó. Y una o dos veces, nada más, nada más. Así que, que ellos digan lo que puedan contarle y basta. La próxima vez, tal vez, relaten un poco más con lo que le van a decir, todo lo que sean capaces de decirle. A veces, puede decir, mire, me tocó un par de veces. Y ves, la próxima vez resulta que no es que me tocó un par de veces, estuvo dos años tocándome. Y luego resulta que tocó varios años y resulta que al final no fueron varios años, sino que le fue violando a la persona varios años. Y luego hubo un abuso físico y luego lo amenazó. Entonces, le va diciendo lentamente lo que son capaces de contarle, así que no presione demasiado. Y luego, la persona, hay que decirle a la persona que no es culpa suya, porque siempre la persona se siente culpable. Me alegro mucho que me lo hayas contado, es una cosa espantosa. Yo quiero que sepa que no fue culpa tuya. Un niño no es responsable del abuso. No condene tampoco al abusador ante la víctima, pero sí condene el mal que es el abuso. Esto es algo horroroso, no debería ocurrir nunca. No condene a la persona, porque probablemente la víctima tenga sentimientos mezclados. Porque, por ejemplo, si es un miembro de la familia, hay algo positivo en esta relación. La persona tiene sentimientos encontrados. Así que no lo condene de frentón. Tu tío es horroroso y tiene que mandarlo a la cárcel. ¿Se acercan a la cárcel? No, no diga eso. Y hay que decirle que el temor, la rabia son normales. Es normal sentirse, sentir rabia. Es normal sentir terror. Porque nuestro primer objetivo es proteger a la víctima. Ahora, los objetivos, cómo pasar de víctima a sobreviviente. No quedarse pegada como víctima. Sí vas a sentir rabia por un tiempo, pero sí se va a sentir rabia, pero no te quedes pegado en esto. Este es el problema que tienen estos grupos de víctimas que hay en Estados Unidos. Muchas veces se quedan pegados en la rabia. Y lo único que hagan es la rabia, rabia que tienen. Pero hay un tiempo para esto. Hay un tiempo para estar furioso, enojado. Y deben estar enojados. Pero luego hay que superar esta etapa y no quedarse pegada en la rabia. Porque si usted se queda pegado en la rabia, sigue siendo una víctima. Y el abusador sigue dominando tu vida, controla tu vida. Y ahí a veces las víctimas dicen, nunca lo lograré, podré superarlo. Hasta que se pida perdón el abusador. Pero mi respuesta es, ¿quieres que esta persona tenga todo este control sobre tu vida? No, porque la mayoría de las veces no se disculpará. Usted tiene que sanar y superar y no dejar que esta persona controle tu vida. Sí, tengo rabia, pero empiezo a tratar de superarlo. Me gustaría que se disculparan si no lo hace. Bueno, problema de él. Ahora, tengo dos presentaciones, dos transparencias más, antes de terminar. Una es la víctima. ¿Debiera la víctima enfrentarse al abusador con la víctima cara a cara? Esto es importante, creo, para la diócesis. Porque tenemos una víctima. La víctima le dice, señor obispo, quiero que este sacerdote venga para acá y quiero que usted se siente acá, que el sacerdote esté acá y quiero que me pida perdón. Tal vez, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque a menudo la víctima tiene la fantasía de que el abusador vendrá, se encará de rodillas y disculpará y dirá, oh, fue mi culpa. Pero la mayor probabilidad es que esto no ocurra, porque lo más probable es que haya todo tipo de niveles de negación. Y luego la víctima no solamente va a estar enojada, nuevamente estará dolida, herida y enrabiada, porque de no otra vez más el abusador no dijo la verdad. Así que hay que tener mucho cuidado. Hemos hecho algunas veces esto, pero la única forma en que lo hemos hecho es cuando el abusador y la víctima están, es cuando ambos han ido a terapia, cuando ambos se han trabajado largamente y el terapeuta dice, ambos están listos. Los sentamos, abusador y abusado, y cada uno con su psicólogo, su terapeuta, termina la sesión y hay una nueva sesión individual de lo que ocurrió en la cita. Pero nunca va a pasar como piensa la víctima. En general, yo advertiría, porque parece una buena idea, pero de repente uno se da cuenta que no es tan buena la idea. Así que tengan cuidado con hacer esto. Y finalmente, las últimas palabras que quisiera decir antes de terminar es, cuando hablamos de las víctimas, hablamos de una persona abusada, pero todos sabemos que es un trauma para las familias. Así que ayudemos a la familia completa para enfrentar el problema. Y también la parroquia, porque nosotros conocemos el efecto en la iglesia católica y en las dioses, sí. Pero hablemos de la parroquia. Yo he trabajado algo de esto. Me han pedido ir a parroquia donde el pastor ha sido un abusador. Y el párroco, ¿qué pasa si toda la parroquia está traumatizada? Y usted es el parroco de reemplazo, va a la parroquia y el párroco anterior fue un abusador. Espere nomás porque la parroquia está tan traumada como si fuera una víctima. Igual que la víctima. Y la mitad va a decir era abominable, hizo algo espantoso. La otra mitad va a decir, la víctima fue la... Teníamos un párroco fantástico y esta víctima tuvo la culpa. Y empiezan todos a pelear y van a la diócesis, no nos dijo. Y toda la culpa es de la diócesis, culpa del obispo. Es realmente un desastre. Así que yo espero que haya personas en Santiago que puedan trabajar con una, por ejemplo, una comisión. Por ejemplo, el obispo auxiliar me llama, voy a la parroquia. Y lo que primero hago es que me reúno con los dirigentes parroquiales en una sesión de dos horas. Con los dirigentes parroquiales me dicen cómo se sintieron, lo que ocurrió. Tenemos una sesión junto con la dirigente. Y luego hacemos una reunión, una asamblea, donde invitamos a toda la gente de la parroquia que quiera venir. El obispo estará allá, yo estaré ahí. Y lo primero que ocurrirá es que el obispo les dirá la información que les puede dar en este momento. Pasó esto, esto pasó con el abusador, esto estamos haciendo. Dan información y le responden todo lo que tengan. Y luego yo empiezo a trabajar un proceso con la parroquia, me cuentan un poco, hacemos una especie de audiencia. Podemos tener un par de estas sesiones. Tal vez seis meses o un año después empezamos una sesión de sanación. Viene, viene el obispo, regresa y empezamos este proceso de sanación con toda la parroquia. Pero reconocer que la parroquia es también una víctima. Una vez fui a una parroquia y decían que estaban enojados, furiosos, etc. Todos gritando. Y sí, realmente estaban muy, muy molestos, muy enojados. Ocurrió que el abuso había ocurrido diez años antes. Durante diez años esta parroquia estaba hundida en la rabia, pero nadie lo abordó. Así que seguían pegados en el trauma. Así que uno trabaja con un grupo como si usted trabajara con la víctima. Que procesen, que sanen y que lo superen. Así que es muy importante trabajar con la parroquia. Usted ha sido muy paciente. Yo no sería capaz de aguantar escucharme a mí mismo dos horas. Así que muchísimas gracias.